Hermanos, que el buen Dios le bendiga a cada uno en gran manera, y que la presencia de su santo Espíritu more en cada mente y corazón de los que estamos en este lugar. Que bonitas las letras de ese himno, ¿verdad? Obedezco por fe. Bien, ya escuchamos el libro, la lectura bíblica, que está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Pero yo voy a hacer una pequeña pregunta antes de iniciar el sermón, que el Señor puso en mi corazón. ¿Qué es lo que tú más pides el día de hoy? Cada uno individualmente, ¿qué es lo que más nosotros pedimos el día de hoy? Para responder, que transforme mi corazón y mi alma. Transforme su corazón y su alma. Más unión a Dios. Más unión a Dios. Que le dé salud a mi hija. Salud. Esas son las cosas que pedimos, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen esos puntos que estamos tocando? ¿Cómo se obtienen? ¿De qué manera los podemos llegar a obtener? Bueno, yo les voy a leer aquí tres puntos que son esenciales en toda vida de todo ser humano. Que quiere alcanzar todos esos deseos que existen en los corazones, tanto terrenal como espiritual. El primero es, si tú pides fe, que Dios te dé fe, para confiar plenamente en Él. El segundo es esperanza. Que nosotros sepamos cuál es la esperanza en nuestra vida de hacia dónde nosotros nos dirigimos como pueblo de Dios. Pero necesita usted la fe primero. Y la fe no es algo que viene de usted mismo. Es algo que Dios le provee a todo ser humano. ¿Verdad? Entonces, la fe, la esperanza y el más importante de todos, el amor. Que sobreabunde el amor. Porque sin esos tres ingredientes, usted puede sentarse a pedir casa, carro, comida, salud, lo que usted quiera. Pero si usted no tiene esos tres ingredientes, usted puede tener todo en el mundo, pero no tiene nada. Porque esos tres ingredientes son los factores que en realidad llevan a todo y llevarán a todo ser humano a entender nuestra existencia. ¿Verdad? El primer punto que vamos a iniciar. Y hay una palabrita. Y hay una palabrita que Dios me otorgó. Me despertó a las tres de la mañana. Ya yo supuestamente tenía el sermón de lecturas bíblicas. Pero Dios me despierte y me dice, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué las personas, el ser humano no encaja en estas tres palabras? Porque existe una palabra que es muy común y como hablábamos ahorita en la lección. Acerca del pecado, acerca de cómo nosotros prevenirnos, acerca de todo esto. Ahorita vamos a leer una lectura para corroborar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y la palabra que Dios me otorga a mí es, porque existe mucho el ser humano egocéntrico. Egocéntrico. Egocéntrico es todo aquel ser humano que solo le importa. El yo. Primero yo. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Egocéntrico. Si nosotros somos egocéntricos, ¿podrá Dios existir y morar en nosotros? No. Ahora lo vamos a llevar a la Biblia. Lo vamos a corroborar bíblicamente. Y quien lo está llevando a cabo no es un ser humano común y corriente como usted y yo. Quien lo está llevando a cabo y lo está diciendo, como ya escucharon en el libro, la lectura bíblica, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, si practicamos estas tres cosas, lograremos de que Dios nos ayude a quitar de nosotros la ceguera, la sordera, el esclerosis, o sea, la parálisis, la parálisis. Y todo aquello que nos limita a que nuestra fe aumente, la esperanza crezca. Y lo más importante, que el amor sobreabunde. Si nos hemos vuelto egocéntricos, y es lo que nos separa de Dios, porque el egocéntrico busca su propia gloria. Oigamos bien lo que Dios nos está trayendo ahora mismo, y lo vamos a comprobar ahora mismo bíblicamente. El egocéntrico busca su propia gloria. Y nosotros venimos aquí a buscar la gloria de quien? De Dios. Del hermano, de la hermana, o que el hermano me dé a mí mérito y me exalte. ¿A eso es que venimos nosotros acá? Nosotros venimos a buscar la gloria de Dios, mediante su palabra que es expuesta en este lugar. El egocéntrico busca su propia gloria, dice, no busca la gloria de Dios, sino que busca su propia gloria. Fue lo que Lucifer, oiga bien donde vamos ahora. Fue lo que Lucifer trató de hacer en el cielo, de que se le venerara a él, y quiso ser igual a Dios. Y fueron las mismas palabras, oigan bien esto, fueron las mismas palabras que usó para persuadir a quien? A los ángeles. A los ángeles, y después aquí en la tierra? A Eva y a Eva. A Eva. A Eva. En el Edén. No morirás, serás igual a Dios. Veamos como él transmite al ser humano esa palabra de egocéntrico. Tú serás igual a Dios, no morirás. Lo fundamentó en el cielo y lo trajo a la tierra cuando no le quedó marchando, cuando fue derribado. ¿Verdad? Seguimos nosotros en ese factor, o no, tú no puedes, tú no puedes, tú no necesitas de Dios, tú eres un hombre intelecto, tú eres una persona educada, tú tienes tu carrera, tu trabajo, tú tienes todo, tú no necesitas a Dios. Pero si usted no tienes nada. Pero si usted no tienes nada. Pero si usted no tiene nada. Porque todo lo proveído es porque Dios le complació de que usted lo tuviera. Pero cuando nosotros entramos en ese factor egocéntrico, que queremos ser nosotros el medio y el centro en todo momento. Estamos en un grave problema porque estamos rechazando a Dios. Porque cuando usted se pone usted primero y ve que su hermano tiene una necesidad, o ve que espiritualmente alguien está caído y usted no dice, déjame coger el teléfono. Porque mi hermanito lo vi un poco pagado, déjame coger el teléfono porque no lo vi en la iglesia. Hace poco ocurrió algo, un miembro de la iglesia, no lo vi por un par de sábados, le cogí el teléfono y lo llamé. Hermano, Axel, ¿cómo usted está? Bien. Le digo, se le extraña a la iglesia. Todo bien, tiene alguna necesidad, está todo bien. Su familia, todo bien. Sí, hermano, cuánto le agradezco su llamada. Me ha levantado el ánimo. Y no solo me lo dijo a mí por teléfono. Vino a la iglesia y dio su testimonio. Le digo, un hermano de la iglesia me llamó y por él estoy otra vez acá. Hermano, nosotros vamos a entrar en ese factor que el enemigo va a usar medios para que usted se debilite. Pero si nosotros somos un grupo de hermanos, pueblo, hijo de Dios, nosotros vamos a estar pendientes del hermano y de la hermana. No solamente en lo terrenal, sino que en lo espiritual también. En una predicación yo dije, cuando los siete diáconos fueron elegidos, en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Los siete diáconos fueron elegidos solamente para ser diáconos en la iglesia? ¿Cuál fue el motivo de que esos diáconos fueron elegidos? Para ayudar a las necesidades, porque eso era que había necesidades y no había quien se ocupara. Pero ahí es donde está la situación. Como yo digo, un diácono tiene que estar preparado. Y me escuché que me nombraron de diácono. Muchas felicidades. Es un trabajo... Y el director. El director de diácono. Qué bueno. Posición en la iglesia no significa ser más o menos que nadie. Posición en la iglesia significa usted estar preparado para servir, así como usted sacó una bolsa de basura y la llevó para afuera, usted tiene que estar preparado espiritualmente para instruir a un hermano que está decaído. El diácono tiene una responsabilidad bien grande. Nosotros relacionamos diácono con que no, el diácono tiene que barrer, el diácono tiene... No. El diácono tiene tanto valor como lo tiene el anciano, como lo tiene el pastor. No nos confundamos porque el diácono es un ser humano que tiene que estar dispuesto a todo. Y es una responsabilidad grande. Cuando nosotros revisamos a fondo, diácono no significa solamente estar barriendo y botando basura. El diácono se necesita preparación espiritual porque un día usted la va a necesitar. Así como usted puede, como dije, botar una bolsa de otro y usted está preparado para instruir espiritualmente a otra persona. Ahora le voy a invitar a que hagan su Biblia porque vamos a empezar a descubrir qué es lo que Dios nos trae el día de hoy. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Para que corroboremos que lo que Dios acaba de relatar en el día de hoy, vamos a llevarlos bíblicamente para que podamos entender mejor. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, nos dice de esta manera. Entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Entonces Satanás, vamos a llamar las cosas un poco más precisas. Entonces Satanás dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ocurre lo que se llama desobediencia hacia Dios. Pero ahora vamos a volver a repasar el libro que leímos de Juan 5, 19. Juan 5, 19. Respondiendo entonces, oigan bien, ¿quién es que está hablando acá? No es David, no es el pastor, no es Edwin, el hermano Edwin que está hablando, no es el pastor Pití, no es Juan, no es Pedro, es Jesús el que está hablando aquí. Amén, amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, ustedes saben que cuando Jesús empatiza, de cierto, de cierto, y se repiten dos veces, es algo bien confirmativo, es algo bien serio, es algo bien profundo. De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Hay una coma ahí. sino lo que va a hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo, igualmente. Vamos ahora al 20, al 20. porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida. ¿Está hablando quién ahí? Jesús. Vayamos entendiendo a la lectura, qué es lo que la palabra nos está traiendo ahora mismo. ¿Por qué Jesús logra hacer lo mismo que el padre hace? ¿Por qué Jesús tiene la capacidad de hacer lo que el padre hace? No es por el egocéntrico que Satanás viene a imponer a la mujer que dice, no, si tú haces eso, tú vas a ser igual a Dios. No es eso lo que Jesús está diciendo ahí. Él dice, lo que yo hago es porque mi padre me permite hacerlo. Me habilita para hacerlo. Nosotros en esta vida vamos nosotros tomando los méritos de todo. Y a Dios no le damos mérito ninguno. Es lo triste del caso. Ahora veamos qué dice el 22, que esta parte está buena. Porque el padre a nadie juzga. Oigan bien esto. Sino que todo el juicio dio al hijo. Oigan para dónde va la lectura. El padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio se lo ha cedido al hijo. Nosotros, eso es algo que Dios me ha puesto en el corazón y me preocupo. Porque siempre vemos a un Dios de amor. Siempre vemos a un salvador que ha escrito Jesús. ¿De qué está hablando ahí en la vida? ¿De qué juicio le está dando el padre al hijo? Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, no porque lo merecíamos, sino que por amor del nombre del Padre. Por el nombre de Dios, por amor de su nombre, se llevó a cabo la redención de nuestra humanidad, el perdón de nuestros pecados. Pero ahora, la Biblia de Jesús está diciendo ahí, el juicio se le ha otorgado al hijo. El padre no es el que juzga, ni que va a juzgar, porque ya se lo cedió al hijo. Pero vamos a seguir para que podamos entender mejor. 23. Para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, ¿honrará al padre? No. Imposible, ¿no? Porque al hijo por lo menos tuvimos la oportunidad de verle, ¿verdad? Veamos qué nos dice el 24. De cierto, de cierto, otra vez el énfasis. De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra coma, separa las dos lecturas una de la otra y dice Es decir, y el que obedece, el que cree, al que me envió, y el que obedece, al que me envió, tendrá vida eterna. Jesús nos está diciendo, si tú obedeces lo que yo te digo, sino lo que el padre me mandó a decirte, tú tendrás vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Tendrás vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no habrá más condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo, estas son palabras que yo escribí acá. Este versículo es en referencia a nosotros los muertos vivos. Usted lo ha dicho. Estamos vivos terrenalmente, pero espiritualmente estamos muertos. Es lo que la palabra está diciendo. Se está en referencia a ese grupo de personas. Y el 25 lo sigue corroborando. De cierto, de cierto, os digo. Viene la hora, y la hora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. No está hablando de la vida que usted ya está viviendo. Vuelvo y repito. Está hablando de este grupo de personas que somos nosotros hoy en día. Más abajito vamos a ver del grupo de personas que ya están fallecidas. Porque hay que tratar de pedirle a Dios, mediante su espíritu, que nos ayude a entender su palabra. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo acá? Los que la oyeren, vivirán. ¿De qué? ¿Con qué se inició el párrafo? ¿De lo que se inició el sermón? ¿De lo que carecemos de qué? De lo que carecemos, dice, de ceguera, sordera, y de esclerosis. Que es parálisis espiritual. Ahora nos está llevando aquí, el que oyere, vivirá. ¿Verdad? Si ya tú no eres ese sordo, que no has dejado de todo este tiempo de escuchar la voz de Dios. Que Dios te ha venido hablando por tantos años. Ya esa sordera, cuando tú abriste tu corazón a Dios, y tu mente a Dios, y creaste una armonía preciosa con Dios. Ya no eres sordo más. Ya no eres ciego más. Ya no eres paralítico más. Ya no estás muerto, sino que estás vivo. En Cristo Jesús. La palabra es muy clara. Nosotros tenemos que simplemente tomar un poquito más de empeño en escudriñar, no en leer. Escudriñar, mediante el Espíritu Santo. Veintiséis. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí viene un pasaje muy importante que lo tengo subrayado para aclararlo un poco. Veintisiete. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a parar un poquito acá. ¿Qué es lo que ese pasaje está diciendo? Otra vez. ¿Quién le está dando autoridad de juicio ahí a Jesús? El Padre. Pero ahora toca un punto muy importante. Que ahí es donde nosotros ya vamos con Jesús. Y ahí es donde a Jesús le otorga ese derecho de interceder en el cielo por usted y por mí. Porque ya dice ahí, ¿qué fue? Dice, ¿qué dice en el siguiente? Porque cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, cuanto nació de la carne. Sufrió en la carne. Fue tentado en la carne. Padeció todas las cosas que usted y yo y mucho más que usted ha pasado. Él la vivió. O sea, él tiene el respaldo en el cielo para decir, yo entiendo la situación de él. Yo me identifico con él. Y yo intercedo por él. Porque ya él vivió como hombre en esta tierra. Y por eso es que es bonito que el plan de Dios nosotros lo entendamos. El que Jesús, el Hijo de Dios, descendió a tomar forma. Oiga bien. Tomar forma. ¿Qué es tomar forma? No está hablando que vino a nacer. Dice, vino a tomar forma. Porque ya existía. O sea, se vino a encarnar en un cuerpo humano. Porque era necesario legalmente, ante los ojos de la tierra y ante los ojos de Dios, para poder representarlo a usted. Porque Dios no quebranta ninguna ley. Entonces, si en la salvación suya, para que se llevara a cabo, tuvo que recurrir, hubo que haber un proceso. Para que fuera legal, tanto en la tierra como en el cielo. Y por eso es que aquí lo está subrayando. Crébense ese pasaje que es muy importante. Dice, por lo cual Jesucristo tendrá la autoridad de juzgar como Dios y como hombre. Porque obtuvo la ciudadanía terrenal y padeció nuestros padecimientos y muchos más. Es lo que le acabo de decir. O sea, legalmente, Jesús nos representa tanto aquí como allá. En el cielo. Pero no se equivoque con eso. Porque está hablando ahí también de que Dios le dio el derecho al juicio. Esa es la parte que me preocupa con nuestra cristiandad. Que siempre nos enfocamos en decir, Dios es amor. Y Dios perdona al pecador. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Que la palabra dice, Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor también. El sermón del sábado pasado que Dios me otorgó muy fuerte para mi iglesia. Habla de tres tipos de personas. Lo tengo ahí en YouTube, si ustedes lo quieren ver. Por eso es que se está grabando este video. Para que otros tengan otra oportunidad. No para que miren a David. A David no le interesa que nadie lo mire. Porque mi esfuerzo es que Dios sea glorificado. Que no sea el hombre glorificado. Entonces, para eso es que se graba esa grabación. Para que lleguen otras personas que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra. Que muchos no la tienen. Y en ese sermón que Dios me dio para el sábado pasado, habla de tres tipos de personas en este mundo. El ignorante. El hijo e hija de Dios. Y el más severo. Que es el perro, el necio y el cerro. Bíblicamente hablando. Cuando usted vea, si usted ve el sermón, usted va a ver bíblicamente hablando. ¿Por qué la Biblia se refiere a eso? ¿Y en qué grupo nosotros queremos estar? Ser hijos e hijas de Dios requiere que usted haga lo que Jesús nos está diciendo aquí. Pero vamos a seguir para que entendamos más lo que Jesús quiere decir el diablo. No os maravilléis de esto porque veréis, verán, ahora cuando todos los que están en los sepulcros. Oigan bien, aquí viene la parte buena. Oirán la voz, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De muerte. De condenación. Es lo que esta palabra quiere que nosotros procesemos. No solamente decir, yo soy el hijo de Dios. Yo doy mis diezmos. Yo guardo el sábado. Yo canto alabanzas solemnes. Preocúpese. Serán sacados afuera. Unos para vida y otros para condenación. ¿En cuál grupo? ¿Quién está usted? Esa es la pregunta del día de hoy. No nos confundamos con religiosidad, con ser religiosos. Vayamos al core, al centro de la palabra de Dios. No hay error en la palabra de Dios. La palabra de Dios se lo está diciendo bien claro. Cuando tú descanses, vas a escuchar esa voz cuando Jesús regrese. Muy importante, hermanos, no se olviden de eso. Muy importante. Treinta. Y no puedo, oigan bien, otra vez, ya leímos el diecinueve y ahora el treinta, Jesús vuelve y lo repite. Y no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hermanos, este es el énfasis que yo quiero que este sermón, Diosito atraído, para que nosotros entendamos que Jesús está llevando a cabo algo y se lo está diciendo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta, qué rol ocupa Dios en su vida. ¿Por qué Dios existe? ¿Por qué usted existe? ¿Por qué usted está a donde usted está? A mí no me importa si usted está con problemas, con enfermedad, con situación difícil. Dios está con usted. Amén. Ese es el bottom line, como se dice, ese es el fondo. Jesús no le dijo a usted, en este mundo tendrás una vida suave si tú eres cristiano. Eso dijo Jesús. No. En este mundo tendrás aflicción. Entonces nosotros como cristianos, tenemos un pequeño problemilla, ya se nos olvida la fe, se nos olvida la esperanza, continuas el amor. Por eso es que carecemos, porque estamos careciendo de esas tres cosas. A mí se me ha caído el mundo. Y mi fe y mi confianza en Dios es plena. Gloria a Dios. Para mí puede dejar de existir el mundo, pero para mí Dios es mi prioridad en mi vida. Gloria a Dios. Y esa es la pregunta que Dios siempre dice. ¿Cuál es la prioridad en tu vida el día de hoy? ¿El egocentrismo? ¿El yo? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre, otra vez. Hermanos, si nosotros entendemos esta lectura y la practicamos, ¿a quién yo agrado? Al hermano Edwin. ¿Cuál es mi énfasis? ¿A quién es que yo debo agradar? Mi enfoque no es agradar a mi mujer, ni a mi abuelo. Sí, agradarlo hasta cierto nivel. Pero la realidad de su vida es agradar a Dios. Porque cuando usted agrada a su esposa, usted está agradando a Dios. Cuando su esposa agrada a su esposo, ella está agradando a Dios. Veamos en realidad de dónde es que surge todo. Cuando usted ama a su hijo, usted está agradando a Dios. Cuando su hijo le ama a usted, el hijo está agradando a Dios. Es muy importante que vayamos en realidad al centro de la situación. No nos quedemos en la superficie. Treinta y uno. Y si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, vosotros enviaste mensajeros a Juan. Oigan, esta lectura está buena. Y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Era esta. Él dio testimonio de mí. Juan mandó a dar testimonio, pero el testimonio que él daba ya era de mí. Eso es lo que está diciendo acá. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo me creo mucho esa palabra. A mí no me interesa el testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Oigan bien. Oigan bien, claro se lo está diciendo Jesús. El día que tú confíes en el testimonio de otro hombre, tú estás perdido. Tú estás comprometiendo tu salvación. Dio otro sermón acerca del principio, del carácter de Dios. Cuando usted compromete lo que estábamos hablando ahorita, hermano, aquí. Cuando usted viene a dejar que el mundo se introduzca en la iglesia. Usted está comprometiendo el carácter de Dios. Los principios de un cristiano nunca deben de cambiar. Si están fundamentados en la palabra. Porque si usted compromete un principio, usted es un cristiano sin carácter. Acuérdense bien de esto. Les estoy haciendo una mezcla de todos los sermones que Dios me ha regalado para llevar al pueblo de Dios. No sé por qué. Pero ha venido a caer. Es muy importante que el cristiano valore el principio que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Como lo expresa la palabra. No le estamos hablando de un principio que Dios dijo, oh, al pueblo de Israel ahora le voy a dar un principio. No, mi principio es perfecto y para siempre. Yo no cambio. Dice, Dios no tiene ni variedad de sombra de cambiar. Nunca en la vida. Es muy importante que veamos de esa manera. O sea, ya no hablo, yo no hablo cosas de hombre porque, estas son palabras que Dios me ayudó a poner acá. Yo no hablo palabras de hombre porque lo que del Padre hablo es lo único que salvará al hombre. Eso es lo que Jesucristo está diciendo ahí. Lo que yo les estoy traiendo a ustedes no es palabra de hombres. Lo que yo les estoy traiendo a ustedes, dice Jesús, es lo único que redimirá al hombre otra vez. Que salvará al hombre. Ahora vamos a ver el 31 al 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en esa luz. Oiga bien, ¿a quién le estará hablando esto acá? Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esa lectura, esa lectura está buenísima, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos dar testimonio que nosotros llevamos el Evangelio de salvación? Vamos a traerlo a nosotros, por favor. ¿Cómo usted puede llevar una palabra de que alguien crea que Dios le está enviando a usted? ¿Porque usted sea egocéntrico? ¿De esa manera? ¿O porque usted se acate a la palabra de Dios y la practique en su vida que no es más importante? Si nosotros vivimos la vida nada más por religiosidad, estamos en un grave problema. Hay que vivir la palabra de Dios. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esta lectura también está fuerte. Este es un estémico que Jesús le está diciendo a esta gente. Ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermano, cuando usted lee el Viejo Testamento, usted está leyendo de un ser que va a venir a salvarle su vida y la mía. ¿Qué es Cristo Jesús? Todo el Viejo Testamento, toda esta gente que Dios usó es mencionando acerca de este Mesías que va a venir a salvar el mundo. Vamos a corroborarlo al final de este sermón. El 40, esta lectura también está buena. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Otra vez, ¿por qué Jesús enfatiza tanto eso? Me llama la atención a mí. ¿Por qué Jesús lo enfatiza tanto? Porque eso era lo que más se veía aquel tiempo y ahora estamos triple, diez veces más grandes. El hombre glorificándose contra el hombre y el hombre dando su propia gloria al hombre. Y es lo que Jesús en esta palabra está enfatizando. Olvídate de tu gloria. Porque tu gloria y toda la miseria que existe en ti le pertenecieron a Dios desde el principio. La gloria debe de ser a Dios, al Padre siempre. Porque todo lo que tú tienes y lo que tú disfrutas es de la gloria de Dios que es proveída para ti. Amén. En otras palabras, la única gloria que buscó es la del Padre. En cambio, ustedes, si vinieran a mí, tendrán vida. Dice Jesús. El 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor. Aquí viene la tercera palabra de donde se abrió el sermón. Fe, confianza y amor. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiéreis. Otra vez recalcando. Porque ustedes se glorifican unos a otros. Yo quiero que ustedes salgan de esa confusión en lo que Dios está diciendo. Glorifica simplemente a uno, que es el Padre. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Que es lo que le acabo de decir, comprobado bíblicamente aquí. Recibís gloria uno de los otros. Y no buscáis la gloria que viene de Dios. Único. Muy importante. Ya estamos terminando hermanos. El 45. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés. En quien tenéis vuestra esperanza. Ahí viene la otra palabra, esperanza. O sea, el pueblo tenía más esperanza y confianza en Moisés que en Dios. ¿Verdad? Porque si creéis en Moisés. Mi, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Otra vez. Estamos leyendo a Moisés. Los primeros libros de la Biblia. De mí escribió él. Jesús. Un statement bien fuerte. ¿Podré yo pararme y decir? Such thing. Solamente alguien con la autoridad plena puede decir esas palabras. Nadie puede hacer esas temias. El día de hoy, nadie lo ha podido cambiar ni lo cambiará nadie. Porque Moisés escribió de mí. Isaías escribió de mí. Jeremías escribió de mí. Eso es lo que la palabra ya está diciendo. Jesús. ¿Verdad? Porque si creyeres a Moisés, dice, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo me creeráis a mis palabras? Hermanos, eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ahora vayamos al libro de Pedro para concluir este sermón. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Y con esto concluimos esta palabra de Dios. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 5 al 8. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. O segunda, sí. Del 5 al 8. Del 5 al 8. Y nos dice de esta manera, Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan. Y si estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos. Ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Más claro, no puede tener esa palabra, esa lectura. Y Mateo 8, 11 nos dice. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios les empezó este sermón. Cuando nos perdimos cuando nos perdimos en el Edén. Y se lo está cerrando. Con quien vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, pongámosle mucha atención a la palabra del Señor. Señor, no dejemos que el estilo de vida que se vive en este mundo contamine nuestra vida espiritual. Es muy importante que usted siempre se mantenga exento. Exento es, no comprometa la palabra de Dios. Con esto no se le está diciendo que a su vida no vendrán dificultades. No vendrán pruebas. No vendrán muchas cosas. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Ten fe, porque ya yo vencí al mundo. Y si yo vencí al mundo. Y tú te mantienes en mi palabra. No hay Satanás. Que vuelva a venir. A meterle a usted una mentira. Una falsedad. Una ignorancia. Y un egocentrismo a su vida. Y usted se desconecte. De la gloria de Dios. Mantengámonos siempre. Que el enfoque de nuestra vida, día y noche, sea el Padre. De mi Dios, muy buen Dios, me lo bendiga cada uno. Amén. Amén. Bueno, para finalizar, mis hermanos, los invitamos a poner de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno número 400.